Diez mil bocas Que no puedes ver Salivando Te quieren comer Diez mil lenguas Te lamen la piel Abejas invisibles En busca de miel Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Diez mil dientes Te quieren mover Lachas transparentes Te demoran por pasar Diez mil ojos Comienzan a caer Lo último que miran Tus tacones De alfiler Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Y mi corazón Si tienes hambre Si tienes hambre Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Mi corazón Si tienes hambre Hambre de amor Aquí está un cuchillo Aquí está un cuchillo Y mi corazón Mi corazón Ya va ¿Quién es esa vaina? ¡Mierda! ¿Cuándo te hace?